Me refieres acá, BGM Morales Estela Maris. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma esto? ¿Quién lo firma? El señor Di Marcio, es usted, ¿no? Tengo dos certificados que dicen que soy veterano. Y la verdad me da pena tener que hacer esto, que todos los años tengamos que estar demostrando que somos veteranas. Yo lo lamento por ustedes, es así. Me guste o no me guste. A ver, ¿usted se cree que a mí me encanta venir a discutir con usted? Yo lo que digo es que es usted el que me viene a decir, el que nos viene a decir que no podemos desfilar. Bueno, que venga el señor. No, no va a venir. A ver, usted está protegido demasiado. Yo les digo, ustedes no pueden desfilar. ¡Bravo! ¡Estamos veteranas! ¡Amigos! ¡Vamos las enfermeras! ¡Argentina! 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 ¡ ¡Nos han sido! ¡Nos han sido! ¡Nos han sido! ¡Nos han sido! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Esto es tremendo, la reacción de la gente, y quizás por eso nos niegan, por eso nos quieren sacar, pero cuanto más nos sacan, más nos visibilizamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!